Nuestro negocio es un negocio agrícola. Somos agricultores y comercializadores de nuestra fruta y de varios asociados. Es generacional, ha pasado de padres a hijos. La fundó mi padre, Emilio Torregrosa, y aquí trabajamos dos hermanos con nuestras familias. Es un negocio muy apasionante, que si te gusta es súper divertido, porque no hay ningún día igual, ni por la mañana ni por la tarde. Entonces pueden pasar muchas cosas. Por una parte puede ser duro, pero por la otra parte da un reconocimiento a tu labor. Y la agricultura así todo no termina de el consumidor final pagar lo que toca por la fruta. Te tienes que adaptar tecnológicamente, maquinariamente, o sea, tienes que estar al día de todas las novedades habidas para poder subsistir de día a día en el negocio.